La Super 7 Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta y rápidamente nos vamos directamente don Héctor Burgos a los periódicos comenzando con el decano de la prensa nacional que es el listín diario que trae la siguiente información en el día de hoy dice que utilizarán motoconchos en transporte escolar utilizarán motoconchos en el transporte escolar en esta prueba, en este plan piloto que comienza hoy en la victoria con la presencia del presidente de la república Luis Abinader voy a leer un poquito porque me llama bastante la atención dice el director de la central nacional de transportista unificado William Pérez Figuereo informó que en el plan piloto de movilidad escolar que tiene previsto incluir a los motoconchistas en las embarcaciones donde se iniciará la prueba de transporte en el día de hoy además Haití muestra todavía huellas del terremoto en otra información médicos cuestionan el manejo de el cólera a fin de mes iniciarán nuevos programas de salud mental en otra información los tígeres del ISEI se acercan a la gran final derrotando 12 a 5 don Gustavo Olivo a las aislas y bañas en el quisqueya Juan Marichal estudiantes de la UAS o un estudiante de la UAS descubre nueva especie de serpiente en Barahona esa entre otras informaciones en portada en el periódico Listín Diario el decano de la prensa nacional continuamos con el hoy de hoy de López Obrador a Biden es el momento de acabar con ese olvido ese abandono ese desdén hacia Latinoamérica y el Caribe el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió este día este lunes a su homólogo de los Estados Unidos Joe Biden acabar con el desdén hacia los países de Latinoamérica crisis brasileña autoridades brasileñas se preparan para castigar con dureza asaltantes de sedes estatales reforma electoral el PRM instruye a sus diputados para que busquen un consenso para aprobar proyectos de ley electoral 11 partidos piden a diputados incorporar al proyecto de ley electoral los consensos acordados en la mesa electoral del CES el Pleno de la Junta pide apoyo a la Iglesia Católica para las elecciones el Comité Político del PLD se reúne hoy notifican 26 casos positivos de COVID-19 lluvias frecuentes hoy en cinco regiones de la República Dominicana a Binader entrega a Puerto Plata ocho obras de valor social continúan las protestas sangrientas en Perú y los reclamos de nuevas elecciones y lice y estrellas orientales firmes en primero vencen anoche águilas y gigantes es la portada del periódico hoy de hoy vámonos al Caribe el periódico El Caribe dice que los diputados no logran bueno no logran concluir lectura del proyecto electoral dice los diputados siguen dando vueltas con régimen electoral esa es la información principal que trae en el impreso y en el digital el periódico El Caribe Luis Abinader entrega obras en Puerto Plata Cumbre del Norte que se lleva a cabo en Ciudad de México en este momento con los líderes de Canadá México y Estados Unidos dice el narcotráfico y la migración además de la energía son los temas principales en otra información médicos ponen en la mira alza del cólera gobierno reanuda las clases con transporte para estudiantes y los tres poderes de Brasil llaman a defender la democracia en paz informaciones en el periódico El Caribe de hoy seguimos Don Gustavo con el día el periódico el día en su portada Santo Domingo gana altura en medio del caos edificaciones en en altura son el talón de Aquiles de las alcaldías López Obrador plantea Biden integración de toda América Abinader inaugura ocho obras en Santiago y Puerto Plata fiscales y jueces ven en lentitud de procesos uno de sus principales retos Liceida Pela Águilas tiene pie en la serie final Guardacostas rescatan 19 haitianos varados en la isla Monito en Puerto Rico y ADP reacciona a exigencias del Miner los incentivos son un derecho no un regalo ahí está la portada del periódico El Día de hoy día El Diario Libre dice que Senen Cava que es el actual presidente del Colegio Médico Dominicano admite que la lucha de los médicos es política pero social dice que reclama más beneficios para los pacientes alega que hay dinero para las ARS pero no para el pueblo y el Colegio Médico Dominicano acusa al gobierno de esconder muertes por el cólera Pedernales coalición preocupada por adenda en otra información basura ropa santo domingo oeste bueno ahí la situación nunca nunca mejora por lo menos en esta gestión lamentablemente de el queridísimo artista pero aparente mal síndico Manuel Jiménez Lula asegura golpista no tenían una agenda Abinader inaugura obras en Puerto Plata ministro de educación habla sobre los libros y Liseida apela aplasta a las ailes y bañas son las informaciones más importantes en el Diario Libre seguimos con el nuevo diario el nuevo diario en su portada de hoy día dice gobierno inaugura ocho obras en Puerto Plata a un costo superior a los 730 millones de pesos gobierno lanzará hoy martes plan piloto de movilidad escolar junta central electoral motiva obispos para que feligresía se integre a los colegios electorales necesitará más de 200 mil personas Leonel Fernández dice ataque en Brasil es un intento fallido de copiar a Donald Trump Biden habla con Lula por teléfono y lo invita a visitar Washington en febrero el PRM instruye a sus legisladores a construir consenso para la aprobación de la ley electoral y se encaba advierte que salud no reconoce muertes por cólera se las atribuye a otros padecimientos ahí está la portada del periódico el nuevo diario de hoy y seguimos con 7 días 7dias.com.do que dice que termoeléctrica de Punta Catalina ha resultado rentable sin la necesidad de atarla a un fideicomiso esa es la información principal de 7dias.com.do presidente de inauguradas ocho obras en Puerto Plata y una en Santiago además dice que movimiento cultural en apoyo a Abel Martínez plasma murales culturales en Castañuelas que es en la zona de Villabasque Montecristi la zona de Montecristi mi mi pueblo mi tierra en otra información informan programa PRODEP o PROPEP benefició a unas 300 mil personas en Las Flores informaciones en el periódico 7dias.com.do concluimos ahora con proceso.com.do Sigmund Freud aclara ley fideicomisos públicos no privatizaría nada el funcionario aseguró que los fideicomisos seguirán ejecutándose aunque el congreso no apruebe el proyecto de ley presidente Abinader encabeza en Luperón primera jornada primero tú de este año el PRM instruye a sus legisladores a construir consenso para la aprobación de la ley electoral presidente Abinader inaugura emergencia y diversas áreas del hospital municipal de Inver también colegio médico dominicano advierte salud pública oculta datos sobre el cólera residentes en barrios de la capital alarmados por el cólera detienen joven de 22 años con más de 30 libras de marihuana en aeropuerto del cibao accidentes accidentes de al desnudo lagunas en reconstrucción puente recién inaugurada carretera a tonuevo mano guayabo dos muertos en igual número de heridos en otro accidente de tránsito en la autopista duarte agarran a la java quien mató a un agente de la djc de una cuchillada en el cuello el ministro de educación exige a profesores resultados proporcionales a la inversión ahí está proceso.com.deo con esa hacemos otra pausa seguimos hoy mismo la super 7 en breve